¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Creciendo Sano. Soy Pepe Recova, médico pediatra. Hoy día quiero compartir con ustedes algo que no tiene que ver con la salud, mejor dicho, no tiene que ver con las enfermedades de los niños, pero sí con su bienestar y su salud. Me estoy refiriendo a todo lo que es el ámbito escolar y dentro del ámbito escolar el recreo, el tiempo de ocio, el tiempo de recreo, su importancia, las consideraciones que hay que tener, el propósito del recreo, porque yo considero, yo creo, esta es una opinión muy personal, que no estamos entendiendo el valor del entretenimiento, de la actividad física en el proceso de aprendizaje de los niños. Veo colegios en donde hay extremadas cargas académicas que los enajenan inclusive a pasarse sus vacaciones haciendo tareas o trabajos escolares que me parece realmente ya una exageración. Hay muchísimos estudios que avalan que cuando el niño tiene actividad física o cuando el niño tiene buenos tiempos de ocio y de recreo, aunque se aburra, su rendimiento, su nivel de aprendizaje es muchísimo mejor. Todo lo que el niño no puede socializar durante el tiempo de clase para evitar tener dificultades en el aprendizaje, lo deberían aprovechar en el momento del recreo. Salud escolar es un capítulo enorme dentro de lo que son las guías de la Academia Americana de Pediatría. Salud escolar en nuestro país todavía está en pañales. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, en el Perú hay una estrategia nacional de lucha contra la tuberculosis que tiene dos vertientes, los adultos y los niños. En la parte pediátrica se ha redactado una guía de manejo de tuberculosis en las escuelas. En verano de este año, por ejemplo, el Ministerio de Educación se comprometió a distribuir esta guía en todos los colegios. Sin embargo, esto no ha sido así. Y basta que haya un caso de tuberculosis en un colegio para que el Ministerio de Educación no sepa qué hacer y son parte responsable porque son la autoridad educativa. La salud escolar es un tópico muy importante. ¿Qué cosa es salud en el recreo? Salud en el recreo es primero que el espacio en donde sus niños aprendan tenga áreas libres, abiertas, ventiladas, con un control y una seguridad adecuados al alcance de la vista de los adultos que tienen que supervisar a los niños. ¿Por qué? Por accidentes, por ejemplo. Si tienes un área de columpios y esta área de columpios no tiene una superficie suave o blanda, si el área de columpios tiene fierros oxidados, si en el área de columpios, por ejemplo, los niños en lugar de columpiarse, orinan porque no quieren perder el tiempo de juego para ir al baño, todos esos aspectos son muy importantes. Tiene que estar restringida de acuerdo a las edades. Los niños no pueden acceder a los mismos espacios dependiendo de las edades. Un tema importante es el acoso escolar. En el recreo se pueden producir peleas y conflictos entre los alumnos y uno tiene que estar pendiente de todo esto. El recreo en realidad se ha hecho no para salir con tu teléfono y andar texteando. Yo creo que los niños en edad escolar no deberían llevar teléfonos ni ningún instrumento de estos que hay, estos chirimbolos, tabletas y cosas, porque lo que tienen que hacer es moverse. El recreo debería tener un espacio y un tiempo para ingerir la merienda de la media mañana o del almuerzo, sobre todo si las horas de clase se van a prolongar desde las 8 hasta las 3 de la tarde. Yo creo que lo lógico es que almuerce alrededor de la 1, es decir, debería haber un espacio de media hora para que los niños lo aprovechen en almorzar sin que eso vaya o perjudique el tiempo que necesitan para jugar. Se ha visto, por ejemplo, que los niños que tienen deficiencia en el aprendizaje, las matemáticas, cuando les dan clases 15 a 20 minutos de matemática y luego los hacen pararse y salir a correr o saltar o hacer juegos de psicomotricidad, su nivel de entendimiento y de comprensión de la matemática es muchísimo mayor. Sobre todo en una estructura académica en donde la actividad deportiva está restringida a una o dos horas por semana, para eso está el recreo. Pero cuando hablamos de seguridad en el recreo escolar tenemos que pensar en áreas seguras, áreas limpias, supervisión de adultos, evitar las luchas, las peleas, los conflictos entre alumnos, el que puedan empezar a consumir algunas sustancias, sobre todo los mayores. Entonces, ese tipo de cosas son importantes a la hora de valorar la seguridad en los recreos. Los colegios tienen que tener un comité de salud, tiene que haber una enfermera mínimamente entrenada en primeros auxilios, tienen que tener probablemente mapeadas las direcciones y los teléfonos de las autoridades o de todas las personas que podrían, en caso de emergencia, trasladar a un niño a un centro de atención pronto y rápido. Salud en las escuelas es un tópico importantísimo en esto y creo que en el Perú todavía estamos un poquito en pañales. Los colegios privados probablemente tengan mucho más claro esto, pero los colegios públicos creo que nos está faltando un poquito, así que ya lo saben. Cuando elija un colegio para sus niños, busque un colegio que tenga áreas grandes, ventiladas, donde puedan entretenerse y de repente hasta aburrirse, pero por lo menos fuera del ambiente escolar que a veces es tan rígido y tan hostil para algunos. El recreo en sí mismo es tan importante para el desempeño y el rendimiento académico del niño que incluso el tradicional castigo de quedarte sin recreo, que era lo que me pasaba a mí en el colegio, bueno ya la verdad hacía méritos hasta para estar castigado los domingos, pero eso de quedarse castigado sin recreo, ya en muchos países se ha implementado una legislación que lo prohíbe. Es decir, tú no puedes privar al niño del recreo, prívalo de todo lo que quieras si deseas, pero es tan importante en la posibilidad que tiene el niño de tener actividad física, como lo dije, de desarrollar vínculos empáticos, de entender la diferencia, de establecer un proceso de socialización con chicos con los que de repente no tienen oportunidad de interactuar en otros espacios, creo que es lo que hace valiosa la posibilidad de tener un recreo, pero sobre todo en el rendimiento académico, no hay currícula escolar que funcione si no tenemos tiempo de ocio, de allí que las vacaciones escolares son tan importantes, el niño en vacaciones tiene que vacacionar, nada debería hacer y si se aburre que invente algo pues para que se entretenga, hasta para eso son buenas las vacaciones, para despertar la creatividad en los chicos a través del juego y del juego activo, más aún ahora, que tienen tan pocos espacios seguros donde desenvolverse y tener actividad física buena en el colegio, es un espacio seguro donde puedan interactuar. Lávense las manos, abran las ventanas, nos vemos en la próxima entrega. Chau, chau.